¿Qué es el proceso de cirugía vacuna periférica? El doctor Osvaldo Santiago, mi especialidad es subespecialista en cirugía vacuna periférica. Hoy hicimos dos procedimientos de distintos pacientes. El primer paciente se usó en el sistema de aterectomía de Boston por JetStream a la arteria peronea derecha y a la arteria anterior derecha y se le insertó un soporte metálico, como ocurrió también con un stent, una malla. El segundo paciente tenía dolor al descanso, quiere decir que tiene dolor todo el tiempo, no importa si está acostado, caminando. Se le hace un estudio y se encuentra que tiene una oclusión completa de la arteria poplítica derecha. En este momento se le hospitaliza hoy, se le canula la arteria, se le hace una angioplastía por balón y luego se le inserta un soporte metálico o malla, stent. El primer paciente estuvo padeciendo con una úlcera que no cicatrizaba en la pierna derecha, en el área de la pantorrilla, por más de un año. Y como no sanaba, se le hicieron los estudios basculares pertinentes, después se le hizo un arteriograma y ahí fue que le encontramos la oclusión de la arteria y se le hizo la aterectomía con inserción de la malla. El segundo paciente tenía dolor al descanso de la pierna derecha. Eso es que no tiene dolor todo el tiempo, no importa que está acostado, se le hace el estudio, se le encuentra en una oclusión de la arteria poplítica derecha. Se trae hoy, se le hace una angioplastía primero por balón y después se le inserta un soporte metálico o malla, llamado stent. Estos pacientes se van de alta mañana por la mañana, se van caminando. El paciente que tiene la úlcera se va a ver en el centro de heridas del Hospital San Lucas. Este próximo jueves que se hace la clínica, el segundo paciente, ese yo lo veré en la oficina mía, próximamente en un mes, también se va caminando. Con estos procedimientos prácticamente se evita esa posibilidad de la amputación, la úlcera debe sanar en el primer paciente. Y a otra paciente que va al dolor en descanso, se le va a ver por completo el dolor. Gracias. 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 La máquina automáticamente va a hacer el priming. Ella nos va a dejar saber con una señal auditiva de que ya está preparado para que el doctor Santiago pueda comenzar el procedimiento. Esto toma tiempo en lo que la línea va limpiando. Mientras más pequeño el catéter, más tiempo toma. O sea, esto es un catéter de 1.8, o sea, va a coger un poquito más de tiempo que si usáramos el 2.4 o 3.4. El largo de ese catéter es de 145. Aunque el doctor se fue antegrado, si se va a contralateral, va a dar, eh, tiene cable suficiente para llegar a la lesión que usted quiera tratar. En este momento el sistema está haciendo su trabajo de priming. Les mencionaba anoche la colocación del sistema, que es importante que tenga línea adecuada para que ustedes lo coloquen de acuerdo a su necesidad, como el doctor Santiago nos indique que él lo quiere. Cabo, para mi medio educativo, solamente se utiliza normal salina sin heparina. Correcto, buen punto. Este sistema siempre va salina nada más. Y la bolsa es de 1.000. Doctor Santiago, el sistema está preparado para que usted vaya a volver de acuerdo. Ya está, 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 ya está. No se usa heparina aquí, solamente salina para corroborar el punto de usted. Con angiojet, entonces usamos 5.000 unidades de heparina. Aquí también tiene que salir por el encatario. Acá está mas en el cero, la barba. Una manquina. No se quiere acercarle a la mesa. Esto es como, no es espalda, pero esto va a estar aquí en esta área. Y eso, está un poco, no, son todos los dos que vamos a tomar. Va a ser al arango, eh. No sabe bien, pero eso es. A ver, si me queda. No queráis, ahora hacemos el ronazo. Ese lazo impide que el alambre se vaya a correr, o sea, que el sistema se active, porque si no va a hacerse eso ahí, no va a activar el sistema. Entonces esta es la sencilla, es una sola actividad, así que no hay que cambiar solamente, es una sola activación. Si no lo daban al fin, me tocó el segundo. Se siente ya. y 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 Raúl perdona una pregunta qué balón fue ese que están ocupando ahí ahorita un el el y 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 la primera terectomía que él utilizó fue un área un diámetro de 3 milímetros utilizamos un catéter 1.8 de jet stream con la guía through way 014 de 300 después después de que preparó el área el doctor decidió implantar un estén que en este caso un velado un estén ajustado a ese diámetro utilizó 3 milímetros de diámetro por 23 centímetros de largo una vez preparó esa área el bajo distal a otra arteria que tenía aproximadamente 2.5 milímetros de diámetro decidió hacer a terectomía también utilizó entonces tuvimos que cambiar el sistema completo para usar el catéterio el catéter 1.6 milímetro 1.6 milímetro que es el más pequeño pero es el que se ajusta a ese tipo de diámetro de arteria logró cruzar con el through way y le dio apenas tres pases con el gestric 1.6 si ven en la consola aproximadamente fue como un 1.5 minutos no llegó a dos minutos el procedimiento una vez completó la terectomía preparó el área e implantó un estén y seleccionó entonces un estén de 2.5 de 28 de largo para completar el procedimiento y luego entonces cerró cerró verdad el caso con un éxito total para el paciente y para para todo el grupo así que espero que haya sido de utilidad este primer caso de gestrin aquí en el hospital episcopal San Lucas que ha sido muy importante esta jornada educativa gracias 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 y para mí vamos a ver la primera dilatación doctora para los estudios 8 por ahí 8 y 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